Bueno, ¿qué nos trae el mes de julio para Ascendantes Capricornios? Bueno, a todos nos trae cosas muy fuertes, pero ya sabemos que los signos cardinales, ya sea Aries, Capricornio, Libra o Cáncer, están pasando movimientos muy muy fuertes, ¿no? Entonces, se trata de encontrar un balance. Cuando hablamos de balance en Ascendantes Capricornios, esto va a estar entre ustedes mismos y sus parejas, ¿no? Entonces van a tener que tener muchísimo en cuenta la colaboración con el otro, el no mandarse solos, el no engancharse en juegos de poder, ¿no? Yo te quiero dominar. Está Plutón sobre ustedes, ¿no? Entonces esta necesidad de control, de manejo, ¿no? Pero también podemos usarlo desde el lado positivo, desde empoderarnos nosotros y somos tan fuertes y tan poderosos desde lo bueno que podemos contemplar al otro, podemos negociar teniendo en cuenta al otro, ¿no? Eso es súper importante. Y otra área que se pone manifiesto en ustedes tiene que ver con la profesión y con el hogar. Entonces hay que encontrar un balance entre todo esto, ¿no? El mes empieza fuerte, con lo cual les digo, hagan deporte, busquen colaboración, no se metan en lugares donde no tienen que meterse, no vayan por lugares inseguros. Esto empieza a regir ya a fines de junio y va a durar durante los primeros días de julio, lo van a sentir bastante activo. Entonces ya después del 4 de julio, Venus, que ustedes lo tienen en el área de la diversión y eso, pasa a Géminis activando todo el tema de relaciones laborales. Entonces van a encontrar armonía, van a poder negociar bien todo lo que tenga que ver con el trabajo. Mercurio, el 5 de julio, de cáncer, pasa a Leo y empieza a activar esta zona de tan importante que se va a movilizar, que es la economía en ustedes con los eclipses. Y esto va a pasar en agosto, ¿no? Entonces ya empieza el primer participante a tocar Leo, que tiene que ver con que vas a estar pensando en dinero, en inversiones, o en deudas, o en deudas que tengan con vos, o en deudas que vos tengas con los demás, o también en un mayor nivel de compromiso con tu pareja, por ejemplo, ¿no? Después tenemos algo que es la luna nueva, se hace... La luna nueva no, estoy con la luna nueva hoy en todos los videos, me equivoco. Es la luna llena en Capricornio. La luna llena en Capricornio se hace en tu persona. Entonces hay finales en temas tuyos, en cómo te vinculás, en cómo te relacionás, en cómo te ven los demás. Tiene que ver con que vos venís ya con un proceso de transformación bastante fuerte, ¿no? Y esto va a estar haciéndose también con mucha tensión. Entonces, de vuelta, este balance entre el equilibrio entre lo que vos querés y lo que quiere tu pareja, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio en el tiempo que te das a vos mismo y el tiempo que le das al otro, ¿no? De eso se trata, ¿sí? Después tenemos el 15 de julio, que se hace... La luna va a estar en Aries, activando de vuelta, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con tu hogar, la profesión, tu persona, tu pareja. Empieza a activarse todo eso a full, ¿no? Y el 17 de julio, Venus hace una tensión con Neptuno. Entonces, puede ser que acá en el trabajo hayas cosas no tan claras, que no te sientas tan seguro en un montón de cosas, ¿sí? Y por otro lado, el 18 de julio, Venus hace un aspecto lindo con Júpiter, que te vas a sentir como más... Acá como con más confianza, con relaciones tuyas laborales, o con tu día a día. O que quieras empezar a cuidar tu cuerpo, por ejemplo. A ponerte mejor, a ponerte más lindo, a hacer dieta, para verte mejor, para que tu imagen cambie. Y después, Mercurio hace un lindo aspecto con Saturno el 19 de julio, ¿no? Y después ya, esto trae como más foco, un pensamiento como más estable, ¿no? Más concentración. Y el 20 de julio ya, Marte va a pasar a Leo, a tu casa. También es la casa del sexo, ¿no? Entonces, se activa la intimidad, se activa la fusión con el otro, se activan temas relacionados con dinero. El sol al otro día pasa, y después, como si todo eso fuera poco, se hace así, ahora sí, la luna nueva en Leo. Esto está trayendo inicios en temas de dinero. Inicios si vos querés pedir un crédito, si vos querés pedir plata prestada, si alguien te presta plata, si alguien te devuelve plata. Todo ese tipo de cosas empiezan a activarse ahora, ¿no? Con esto de Leo. Después, el 24 de julio, Venus hace un aspecto tenso con Saturno. Y esto puede hacer que vos sientas como una sensación de desvalorización, o que las relaciones y los vínculos que esto se te va a dar en temas de trabajo, puedan sentirse como más frías, ¿no? Más distantes. Pero bueno, Mercurio está haciendo un lindo aspecto urano que te dice, no pienses, no te enganches con eso, camina con pensamiento positivo, ¿no? Y el 25 de julio Mercurio pasa a Virgo y ya vas a estar pensando, claro, con lo que te encanta, en viajes, seguramente en viajes. O en cómo cambiar tus creencias, o si estás en la facultad, en estudios, ¿sí? En tus exámenes, en rendir exámenes, en cómo te va. Todo ese tipo de cosas empiezan también a pasar, ¿no? Y el sol, el 26 de julio, va a estar junto a Marte. Entonces puede ser un momento donde vos inicies cosas, tengas ganas de emprender cosas relacionadas con dinero, o pedir un crédito, o pedir, no sé, reclamar algo de alguna comisión, ¿sí? O estar muy activo a nivel sexual. Ese puede ser otro aspecto que podemos verlo acá, ¿no? El 30 de julio Venus hace un lindo aspecto urano, entonces podemos recibir como cosas nuevas, y sorpresas, y vínculos, ¿sí? En las relaciones, en laborales, y después Venus pasa a cáncer, activando muchísimo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la pareja, ¿no? Entonces empieza para el ascendente Capricornio a esta cosa de sentir como mayor armonización en la pareja, ganas de estar con la pareja, o no, o un vínculo nuevo que se puede estar armando, ¿no? Pero bueno, este ascendente Capricornio, cuando yo digo su foco en viajes, es porque muchas veces, hasta que no integras tu ascendente Capricornio, tu actitud es muy sagitariana, ¿no? Entonces es mucho confiar en la vida, mucho esto de todo se va a solucionar, o me voy de viaje porque pienso que de esa manera las cosas se solucionan, ¿no? Y cuando ya vas integrando más tu ascendente Capricornio, vas haciéndote cargo de muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el mes, es muy importante para Capricornio, y sobre todo, todo este tiempo, poder hacerse cargo, ¿no? Y poder ver realmente toda su transformación, ¿no? Que, bueno, con Plutón encima es imposible que no la vean. Así que, bueno, les deseo un excelente mes. ¡Chau!